Buenos amigos, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición especial porque hoy día tengo unas invitadas. Amigos, no estoy calata, solo tengo un enterizo que ahí está, ahí se ve. Hoy día en la cocina me van a acompañar este pan. Vamos a cocinar un seco de pavita. Ya he hecho seco antes, he hecho seco de carne, seco de pollo, pero no hice de pavita, así que vamos a hacerlo. Vamos a empezar dorando la pavita y le he puesto unas botas de limón a la pavita porque así lo leí en internet, pues. Y Google mi pastor me lo dice y me lo brinda. Una cebolla roja picada, mutante, porque tiene que ser grande para que te salga sabroso. La vamos a dejar sudar por 5 minutos. Le vamos a poner media taza de ají mirasol y media taza de ají amarillo licuadito. Y vamos a dejar que este aderezo se funda, recontra bien unos 10 minutos, a fuego bajo para que no se te queme pues. Normalmente al seco le pongo cerveza, pero estamos haciendo una opción distinta, más saludable. Por acá la amiga está dieta, entonces no podemos ponerle trago, pero igual va a salir buena. Y luego le vamos a poner una taza de culantro, amigos. Culantro molido. Si quieres la chela, le quieres echar, le metes la chela. Lo vamos a condimentar con su comino, sal y pimienta. Amigos, ¿sabes qué me olvidé? El ajo. La madre, ya la cagué. Lo voy a poner acá y lo voy a dejar ahí 5 minutos para que se coce. Ay, Mariela. Pero bueno, ya. Sé que va a quedar increíble igual. Pero ya, pues después la cebolla es el ajo, amigos. Toda la vida me olvido. Y vamos a regresar todas las pavitas en este mar de sabores verdes. Y le he puesto un poco de agua para cubrir las pavitas. Y vamos a dejar que hierva. Y luego le agregamos las verduritas. Este seco lo vamos a hacer un poco diferente. Bueno, la zanahoria que nunca va a faltar en rodajitas. Y le vamos a poner champiñones. Lo he cortado como que en trozos grandes como para que no desaparezcan. Y aparte estoy zancochando mi camotín. Hirvió. Ya le agregué las zanahorias porque me gusta que estén súper cocidas. Y en un ratito le voy a agregar los champiñones y las albergitas que no pueden faltar. Y ya, pues le agregamos las verduritas que desees. Yo le hubiera puesto el camote acá, pero la cocción iba a demorar. Así que mejor lo cociné aparte. Y luego le va a chorrear, pues, todo el juguito. Normalmente al seco, al final le pongo una gotita de limón, pero como... Pero como ya le puse limón a la pavita, voy a omitir este pan. Amigos, miren esta versión de pavita con sus champiñones, zanahoritos, azúcar, mostrita y albergitas. Y no les gustó nada, les ha gustado nada. Y espero que te haya gustado la receta, en verdad está on fire acá las amigas. Nos encantó. Delicioso, una cosa de loco, maravilloso, la verdad. Así que si te gustó, comparte la página, dale like, porque amar es compartir, amigos. Miren, miren, miren. Esa, mira la verdad. Nos vemos pronto. Miren, miren.